antes de empezar este vídeo no olvides suscribirte activar las notificaciones para que te llegue todo lo que estamos haciendo sin ningún problema de igual manera puedes seguirnos por nuestras redes sociales que estarán en la cabecera de cualquier videojuego que tengamos en el canal y de igual manera estará notificado lo de facebook twitter y nuestro blog por si quieres visitarnos para seguir todo lo que estamos haciendo bienvenido nuevamente al canal les habla su amigo tamaki remington y bueno estamos en un episodio más de yugioh dueldings primero que nada quiero agradecer a todos los comentarios que tuvimos con lo que es los farmeos de nivel 40 de bond muchísimas gracias por aquellos comentarios buenos a los primeros comentarios que van a estar apareciendo ahorita en la imagen de quienes fueron los primeros comentarios muchísimas gracias también por el apoyo que tuvimos al regresar a todo esto al contenido de yugioh dueldings y al contenido del canal muchísimas gracias por su apoyo vamos con un farmeo para el nivel 40 del portal de yamibakura al fin a cabo ya ha regresado nuevamente en desgraciadamente nosotros ya lo tenemos desbloqueado así que ya no va a haber problema para que lo podamos desbloquear recuerden que este evento es para que de alguna manera ya también tengan a yamibakura y poderlo desbloquear sin ningún problema vale el primer de que vamos a checar en estos momentos va a ser con ya sé ya sé primero vamos a empezar con el económico de alguna manera y el más fácil y digamos que es un de que habíamos probado anteriormente con algunos duelistas legendarios de igual manera y se trata de lo siguiente porque todo lo que va a hacer es primordialmente una carta de trampa que se llama contraataque de es para esto al fin a cabo todavía no se ha modificado lo que es robo del destino recuerden que en poco tiempo se va a modificar esta habilidad ya no va a estar funcionando de la misma manera sino que sino que simplemente va a hacer una pequeña modificación es así que vamos a ver este de vacura 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 40 portal 2 vale vamos a ocupar lo siguiente vamos a ocupar dragón de trueno en por dos vamos a ocupar lo que es también el monstruo de fusión que es dragón de trueno de cabezas gemelas ejército de pira riyoku que es esencial lo que es lluvia de la piedad que es de preferencia 2 lo que es valla de la supremacía por 3 e polimerización vamos a ocupar tour de mártil pasaje secreto a los tesoros la carta protagonista de todo esto contraataque de es aquí si yo les recomiendo que lleven 3 forzosamente para que tengamos mayor probabilidad de que salga en nuestra mano inicial vamos a ocupar tres nutrientes zeta y lo que son dos jabalinas encantadas ya ustedes dependerán si lo llevan en 20 o 21 pero preferentemente que lleven con 20 cartas porque tiene cartas que roba cartas y aparte necesitamos el robo del destino para sacar las cartas adecuadas y todo demás y el personaje ya saben que tiene que ser con yami yugi no se puede ocupar esta habilidad con otro duelista legendario así que vamos por ese farmeo nivel 40 así que nos vamos a dirigir al portal sin ningún problema ya llevamos todo lo que necesitamos y vamos a guardar vamos a al inicio vamos con nuestro portal nivel 40 donde está donde están al fin que tenemos bastante gemas para digo bastante llaves para este tipo de demostración que está por aquí ahí está vale vamos con este muchachito a nivel 40 y recuerden ocupar lo que es robo del destino no va a haber otra cosa que hacer todo lo demás vamos a ver ok 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 vamos segundo ok espera la mano perfecta que sería prácticamente tener contraataque des en inicio que sería muy bueno si no estarla robando con los momentos adecuados robamos carta vamos a poner nuestro contraataque des dejamos lo que es una lluvia de la piedad o jabalina también dejamos pasar el turno o de una vez vamos a poner un nutriente zeta por si acaso porque ya tiene un monstruo boca abajo y puede ser que saque uno de nivel 6 y eso va a estar terrífico así que vamos a activar nuestra carta de contraataque des al fin que es una carta de efecto rápido rápido vamos a ocupar bueno no quiso atacar no sé por qué no quiso atacar ok tenemos dos lluvias pasamos turno necesitamos que ataque para que podamos activar lo que es nuestra nutriente zeta no vamos a ocupar la jabalina queremos que de una vez ataque para que se confíe y destruyamos de una vez a ese monstruo de 2850 y quitarlo del campo sin ningún problema vale vámonos tenemos lluvia así que podríamos hacer más bien activar la habilidad recuerden que en este caso de activar la habilidad hay que estar recordando que cartas vienen y de preferencia ocupar las cartas que vienen hasta el último para que de alguna manera tengamos mayor fluidez en nuestro de y tengamos la mayoría de cartas aquí vamos a robar prácticamente lo que es dor de mártir porque es la carta que necesitamos y aparte tenemos tenemos dos lluvias de la piedad así que sin ningún problema estuviéramos cubiertos de puntos y también aparte tenemos la jabalina encantada entonces sin ningún problema podemos pasar este turno va a sacar a necro ya lo sacó vamos a ver seguramente ahorita va a querer atacar con dos no vamos a ocupar la jabalina porque sería un desperdicio solamente ocuparla con ese monstruo que tiene 800 puntos y sería muy muy feo ocupar esa jabalina vale vamos a ocupar una lluvia de la piedad sería lo más adecuado para tener mayores puntos vamos a pasar turno así que nos vamos a arriesgar tenemos la jabalina sin ningún problema vale vamos a ocupar esto seguramente ahorita el necro va a querer atacar pero tenemos la jabalina encantada y sin ningún problema vamos a poder pasar ese turno entonces ok ahora sí la activamos y ya se va ese necro y no puede activar la habilidad especial porque no tenemos ningún monstruo como tal entonces sin ningún problema vale podemos ocupar roba del destino aquí lo primordial sería robar una valla de la supermacía vamos a robar la más o nutriente zeta cualquiera de las dos de preferencia vamos a ocupar lluvia para ocupar un poco de puntos y vamos a ocupar otra y pasamos nuestro turno vale ok tiene 1700 no va a querer atacar va a querer atacar un poquito posteriormente no vamos a poner el siguiente nutriente zeta porque nos ensarriaríamos en las casillas entonces hay que tener mucho cuidado con eso no encerrarnos nosotros mismos con las cartas porque entonces si lo vamos a tener muy complicado tenemos menos puntos así que vamos a ocupar valla de la supermacía tenemos un nutriente zeta boca abajo así que podemos pasar sin ningún problema el turno vamos a ver vamos a ver ok tenemos una jabalina encantada tenemos nutriente dejamos la jabalina todavía nos quedan ocho cartas así que tenemos prácticamente ocho oportunidades para poder ocupar esa jabalina y no encerrarnos nosotros mismos vale va a ocupar esto que ataque y ataque otro ocupamos la jabalina y ya se va esa carta vámonos ahora si vamos a ocupar robo del destino y podríamos robar lo que es otra valla de la supermacía vamos a robarla de una vez y vamos a ocuparla en estos momentos pasamos turno ok ya tiene prácticamente dos monstruos boca abajo seguramente son en este caso comehombres y si llegara a sacar algo mayor entonces ahí si va a ser el problema vale nada más nos faltan cinco cartas vamos a tener que descartar me parece ser que todavía no al siguiente turno si vamos a tener que descartar ok podemos ocupar esa valla vamos a ocuparla más bien y es todo por ahora cuatro cartas nos queda aún ok vamos a ver muy bien muy bien vamos a descartar un contraataque de ese que sería lo más adecuado porque ya no tendría chiste ocuparlo va a atacar ok vamos por ahí que se destruya vamos a activar ya tenemos casi todo nada más nos falta una carta podríamos terminar pero no la verdad es que todavía nos falta una carta vamos a tener que descartar nutriente zeta y bueno muy bien muy bien ok ya tenemos ryoku vamos a dejar pasaje secreto a los tesoros porque es una carta que vamos a poder activar una vez que saquemos a campo lo que es ejército de pira entonces ahí sí yo les recomiendo primero dejar pasaje secreto para que no nos encerremos y aquí nos vamos a arriesgar bastante porque si tiene un monstruo de dos milifracción y de alguna manera nos ataca aquí ya lo tendríamos perdido pero recuerden que teníamos nutriente zeta así que sin ningún problema vamos a poder resistir este golpe y ahora sí se va a terminar todo ya saben sacar a pira tenemos polimerización ya tenemos todo lo necesario vale vamos a activar primero ejército de pira posteriormente ocupamos nuestra polimerización traemos nuestro dragón de cabezas gemelas viene uno viene dos hacemos la fusión y recuerden que este combo hay que ocuparlo de la siguiente manera primero vamos a tener que activar lo que es pasaje secreto a los tesoros posteriormente ocupar ryoku y al último lo que es dor del martín para pasarle todo el ataque inicial de cabezas gemelas a lo que es ejército de pira sin ningún problema y hacer el ataque y quede con cinco mil puntos de ataque pero cuando ataca directamente se le duplican y eso está fantástico de todo eso ya nada más nos queda una carta en la mano lo vamos a colocar boca abajo sin ningún problema hacemos el ataque directo y tenemos todo a ver veamos cuántos cofres tenemos en total para sacar esto muy bien tenemos victoria de duelo cartas al límite carta refractiva jugada carta brillante jugada más de 9 mil 900 de daño 10 monstruos destruidos carta mágica activada carta de trampa especiales y fusión si te ha gustado el vídeo no olvides darle like compártelo con tus amigos suscribíos si es que todavía no lo has hecho y nos vemos para el siguiente vídeo hasta luego chau